¿Qué es la depresión? ¿Y a qué me refiero con investir al mundo? Es decir, como se pierde el interés por las actividades o las cuestiones que antes generaban placer, se deja de experimentar esas sensaciones. A eso me refiero con investir al mundo. Ya no nos sentimos capaces o interesados por hacer algunas cosas. Y bueno, hablar de depresión, a mí me parece que siempre estamos en una muy delgada línea entre lo normal y lo patológico. ¿No? Por ejemplo. Hay muchas ganas que con fuerza de voluntad te vas a ir como animando, ¿no? Ahí es cuando se tiende en general como a minimizar los síntomas depresivos, ¿no? Lo ven como algo pasajero, como algo que el sujeto puede controlar cuando muchas veces no es así. Entonces, sí se necesita recurrir a un especialista que pueda determinar qué tipo de depresión es.